Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a crear un pen para arrancar Kali Linux desde el pen, ¿vale? En kali.org voy a hacer imágenes del instalador, puedo instalar una máquina virtual con Kali Linux, que la podía hacer, mira, lo voy a hacer ahora para hacer las prácticas, pero ahora el instalador. Fijaros que desde aquí sí puedo instalar con esto, que no lo puedo decir porque si no YouTube me cerrará el canal una semana, pero podría hacerla. De todas maneras voy a hacer la descarga normal, ¿vale? del instalador. Y como os he dicho, ya que estoy, aprovecho para descargar una máquina virtual y la instalo para VirtualBox, ¿vale? Y ya enseño las dos cosas. Está súper espectacular y súper guay. Lo que pasa es que esto va a tardar en descargar, pues uno es 3 GB y otro 3,8 GB. Entonces voy a pausar el vídeo y ahora sí o cuando termine de descargarse, ¿vale? Bueno, ya por fin se ha descargado y puedo crear el pen. ¿Cómo creo el pen? Hay un programa que se llama Rufus, hay más, ¿vale? Pero Rufus está muy bien, para crear un pen con un sistema operativo, ¿vale? Parece que no lo tengo instalado. Pues lo voy a instalar, ¿no? Yo prefiero descargarlo, pero bueno, ya está. Yo prefiero descargarlo e instalarlo desde Windows, porque se me ha dado el navegador de Windows y no quiero. Rufus. Descargar. Ocupa muy poco, lo tengo descargado. Lo ejecuto, le digo que sí. Cuidado donde os descargué las cosas, esta página sí es buena, ¿vale? Lo quiero instalar en el pen que tengo metido y ahora tengo que elegir el sistema operativo, que es... Calilinux, este. Y ahora se está creando, ¿vale? Esto también lo puedo pausar y ahora cuando termine... Sigo. Pues parece que no lo he puesto a grabar. A ver si lo he puesto a grabar, ¿no? Vamos, analizando la imagen. Empezar ahora. Se elimina ahora todo el pen y ahora borrando particiones, a ver si no da error. Que a veces con el pen que tengo puesto me da error. Tengo aquí otro preparado, ¿vale? Y ahora sí parece que ha empezado. Lo voy a pausar mientras hago otra cosilla. Tengo aquí 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 otra cosilla.